En las mañanas y en las noches canto como los gilgueros Improvisando mato a un gilpero Estoy improvisando, mato una abeja, soy todo un avispero Te comes mi nispero Estoy improvisando, hermano, no sirves como el que gobierna en el ministerio Cada vez que te mato en mi emporio es mi imperio Tú quieres raperes bien, pero te falta mucho para sonar serio Para sonar serio, dentro del misterio te falta criterio Háblate a la gente con detalle, pero hoy tengo rap que estalle Porque se vuelve mi monasterio Viste, por eso te aniquilo, hablaste del ministerio Yo suministro en el rap, yo si tengo suministros Mato suministro, por eso no puede ganarme Me lloro aparte en el ritmo, no puede ganarme Si mi triste viene como ringtone En su cara se tumba con el pingón Hijo de perra, yo te mato cuando rimo No puede ganarme porque tu eres una mierda Y a ti que sale facilito